No se vean las cámaras, se va a hacer lo más real posible, y eso no se dice, y se le cuenta que no había cámaras, y paré con ella, y esta es la realidad de mi acción en todos los días. Hablemos ahora de lo que sí se dice que es la acción clásica, ¿conseñame un poco de qué es, cuál es el procedimiento que escuchas más de las mujeres cuando van a hacer un estudio? ¿Cuál es el más común? No solo es el licuocultura, es el alcalde, es la cultura, es la fonte, hay combustión, hay confusión, hay licuocultura, hay una campaña,